Esta persona que viene ahora, indudablemente, ha marcado la pauta en la música llanera. Cuando él canta, la tierra vibra. Es una estrella que se pierde de vista. San Rafael de Atamaica, donde nace la crema, donde los pollitos cantan y donde nacen en la ñema. Recibamos en este escenario, con un fuerte aplauso, al único e incomparable... ¡Vitito Cantillo para Venezuela y el mundo! ¡Arriba, Vitito! ¡Buenas noches a Fernando! ¡Buenas noches a Fernando! ¡Bajúa, dónde están los apureños, los estudiantes, los universitarios, la juventud, los parranderos, las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? Los que van a amanecer en la calle, hoy en La Calabón. De verdad que me provoca llorar, viendo tantos coterráneos con nosotros aquí, en este corazón... ¡Y un guayabo no mata! ¡Barrateamos! 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 ¡Y Guayalas, Chagua, Turbo, Ahjabua, Katherine, Cana y Hellaz , Llorza, Bruzúa y Quintero... ...Guar当itos, Abuel de Payara, Capanaparo, la Candelaria, Punaviche, Puertomil... ¡¿Dónde esta Puré!? Y lo que se la sepa, la canta conmigo sí o sí, de nuevo volví a creer, gracias mi pueblo, pero esta vez compadrito, arriba San Fernando, de nuevo volví a creer. ¡Vámonos, que no! ¡Pero esta vez compadrito! ¡Pero corrió el corazón, San Fernando! ¡Vóntale la gente del Tamarindo! ¡De la 19 de abril, Raúl León y la Serafín! ¡La gente de la calle Piar! ¡De la calle Diana, de Oleri! ¡Dónde está mi capitán, San Fernando! ¡Gracias, Dios mío! ¡Una bulla pa' Dios! ¡Que viva Dios mío! ¡Y la soltera! ¿Dónde está la soltera? ¡Ay, mi madre! ¡Yo tengo el mío aporreado! ¡Por el morado! ¡Vámonos, que no va! Y me dijo, mira, chico, no se le hallao solución. ¡Marita! Yo tengo el mío aporreado, ¡por el morado! ¿Y qué les dijo, qué les dijo? Me dijo, mire, vitico, esa vaina en los científicos no se le hallao solución. ¡Ay, ay, ay! Si quieres, esa es la rutina. Un que un arco, una mentina y un litro de ventajón. ¡Ralalai! Quedé un poco pesa en vivo, con el pecho dolorido y una gran preocupación. Me digan a la receta, quizás sea la solución. Porque un arco, una cantina, me sumergía en el alcohol. Pero así le soy sincero, me llevé a una decepción. Porque me he rascao mil veces y tengo el mismo dolor. Guayabana, seas malvado, con pinche de la traición. De los chismes, las mentiras, las en la sierra y el desamor. Te voy a zampar una pela, palito con el tratador. Por tratar de echar por tierra el orgullo de un varón. ¡Arma! Marisela, comadre. ¿Y dónde están los bailadores de Oropo, los bailadores de Oropo? Comadre, comadre. Comadre, comadre. Los parrateros. ¡Igall! Legenda, el negro, bendito, orgullo, ese gran baileño. De cantar música criolla, no se me quita el empeño. Al estar en la patugarra, pa' soñar a cuando pequeño. Hoy soy feliz porque veo hecho realidad de mis sueños. De descendencia de indio, de estatura muy pequeño. Pero en las reglas de amar, quien quiera se las enseño. Me retó y se alumbraré a la hija de un guaricaño. Que soy como el maro chifle, que ahora te abrinco el empeño. Un agullo para el jorón mayonero. ¡Saca pareja, Juan Escalona! ¡Sácate, Andreina Mota, que esa baila buena! ¡Arma! ¡Sacate, Andreina Mota, que esa baila buena! ¡No hay como los sapureños! ¿Y dónde están los sapureños? ¿Dónde están los estudiantes? ¡Arma! Y entonces se dedicaba a las mujeres, con cariño para las mujeres. ¡Mujeres, mujeres! Las mujeres tienen los lindos detalles de la vida. El ser más hermoso, el más lindo, el más precioso. Hay unas que tienen los dientes bellos. La otra las pestañas, la otra las cejas. La otra los ojos del cuerpo. A mí me gusta esto, mujeres. De las mujeres me gusta. Se arreglen uñas y cabello. Cuando se trata de amarlas, me pongo más al agüeño. Ando buscando una patra, cerrada, pero sin dueño. Pa' cuando la voy a ponerle un freno mantecaleño. Y me recuerdo clarito, en esos tiempos sabía yo. Que me manden que hubo un baile para el pueblo salvareño. Me dieron 40 balos, eso me parece un sueño. Gracias a mi corazón llanero por traérselo a los sapureños.